...del fin de nuestros días. Veamos. Hay quienes aseguran que su renuncia es el resultado de la lucha entre la masonería y los illuminatis, y hay quienes consideran que es la apertura a la puerta que llevará a la humanidad a lo que la Biblia describe como el tiempo de la tribulación. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer en cinta, y no escaparán. Mucha gente no lo cree, mucha gente pues está indiferente a esto, pero en realidad lo que la Biblia dice que va a suceder, va a suceder independientemente que la gente crea o no lo crea. El Señor Jesucristo dijo que su venida sería sorpresiva cuando nadie lo esté esperando. A través del tiempo han surgido diferentes predicciones. Una de las más sobresalientes son las de Nostradamus, médico de origen judío y autor de profecías y mentos furguros. Nostradamus predijo que el nuevo Papa tendrá que enfrentar problemas, probablemente relacionado con musulmanes y terroristas. También predijo que ha de llegar un anticristo y que la tierra se sobrecalentará. Pero él no ha sido el único que predijo el futuro de la Iglesia Católica. También lo hizo San Malaquías, sacerdote católico que vivió en el siglo XII. Según San Malaquías, el próximo Papa será el último y será llamado Pedro el Romano. Este Papa estará en un periodo de persecución a la Iglesia Católica y tratará de apacentar a los feligreses. Según él, Roma, la ciudad de los Siete Montes, será destruida. El gran juez vendrá a juzgar y será el fin. Curiosamente, tanto las profecías de Nostradamus como las de San Malaquías coinciden en que el próximo Papa tendrá un opositor. Y que durante su periodo papal, la ciudad de Roma será destruida, tal y como lo describen las escrituras bíblicas. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Una teoría que para muchos es debatible. Roma está construida sobre siete montes. Al lado este, el río Tiberio, hay siete montes donde se construyó la Roma inicial. Al otro lado hay otros montes, pero adicionalmente hay 72 ciudades en el mundo o más que han sido construidas sobre siete montes. Pero para aquellos que estudian las escrituras, no hay duda alguna. ¿Qué dijeron los cardenales? ¿Qué dijeron los papás como el Papa Busset, por ejemplo, el prelado Busset de Francia? Todos ellos interpretan el Apocalipsis 17 dentro de la misma iglesia católica como la ciudad de Roma. O sea que esto no es un invento de los evangélicos. No, aquí no. Los mismos católicos romanos, los teólogos católicos, saben que Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18 los describen a ellos. Opinión que no todos comparten. El Vaticano no es Roma. Roma es otra ciudad que está construida sobre las siete colinas. El Vaticano queda fuera del Tévere, del río Tévere, y no está construida sobre siete colinas. Indiscutiblemente todas estas teorías evocan emociones y controversia entre las personas. El día de mañana estaremos analizando acontecimientos a nivel mundial que podrían indicar si estamos viviendo o no el fin de los tiempos. En Washington, D.C., Lilian Mas, Univisión. ¿Son la renuncia de un Papa, desastres naturales y hasta posibles adelantos de la ciencia en la llegada del fin del mundo? Lilian Mas fue en busca de estas respuestas y nos las presenta en la segunda parte de su informe especial. Veamos. Las cosas del Estado y las cosas de la religión no se pueden mezclar. Y cuando eso ocurre, se pierde el sentido de lo que Dios quiso para las cosas. Tiene embajadores y tiene embajadores al Vaticano, embajadores en todas las capitales más importantes del mundo. Así que se ejerce una influencia a través de la diplomacia en muchos países de la Tierra. La reciente renuncia del Papa ha levantado una ola de especulación en el mundo entero. Hay quienes dicen que es el fin del mundo y también de la Iglesia Católica. A esta la identifican con la mujer descrita en el Apocalipsis XVII. Tanto Nostradamus como San Malaquías han predicho que al próximo pontífice se le conocerá como Pedro el Romano y que este será el último antes del fin. Curiosamente, uno de los candidatos predilectos para asumir dicho cargo es el cardenal Peter Turkson, originario de Ghana y cuya curia a la que pertenece es la romana. Y hay quienes se han atrevido a decir que sea quien sea el elegido, este será el Anticristo. El Anticristo no será un Papa, será un líder político de origen judío gobernando la Unión Europea. Eso dice la Biblia. Y que él firmará la paz entre Israel y los árabes, dando lugar a la creación del Estado Palestino, la división de Jerusalén entre los dos estados y la construcción del tercer templo judío en Jerusalén. Israel, ¿por qué es este país tan importante? Para muchos Israel es el reloj de Dios y juega un papel determinante para el fin de los tiempos. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Al referirse a la higuera se está refiriendo a la nación de Israel. Al referirse al verano se está refiriendo a sí mismo. Israel ha sido una nación la cual ha hecho florecer el desierto, han plantado en el desierto, ha fructificado. Hoy en día es una potencia militar en el Medio Oriente. También económicamente, pues es una de las economías más florecientes del Medio Oriente. En sólo apenas 65 años. Versión que corroboran expertos. Ellos están rodeados por 60% de desierto. Y en 1960 crearon un sistema de irrigación por goteo o por gotera para evitar la evaporación del agua. Eso es la causa del éxito de los israelitas en términos de producción agropecuaria. Días acortados, violencia, hambre, destrucción y señales en los cielos son algunas de las indicaciones que muchos aseguran se verán al final de los días. Eventos que siempre han sido parte de la humanidad, pero que cada día van en aumento. Los rumores que la marca de la bestia en tiempos presentes se ve claramente representado en un microchip, y muchos aseguran está incluido en la ley de cuidado asequible del presidente Obama, se ha regado en toda la nación. Y a pesar que está aprobado por la FDA, tanto ellos como el Departamento de Salud y Servicios Humanos se negaron a desmentir estas acusaciones sobre el RFID, como mejor se le conoce por sus siglas en inglés. Quienes escudriñan las escrituras lo consideran un ensayo para lo que ha de venir. Yo pienso que eso viene siendo como un prototipo de lo que vendrá a ser en un futuro. Muchos piensan que estas profecías no son nada más que una guerra ideológica, pero para los cristianos nada de esto es motivo de temor. Nosotros no somos gente de temor. Que venga el fin del mundo, que venga allá. Yo lo espero con alegría. Hay quienes descartan todas estas teorías y hay quienes prefieren pensar que el fin de los días llegará cuando el sol deje de irredar su luz. Creer o no creer es una decisión personal. Lo cierto es que la gran mayoría de nosotros seremos testigos donde el próximo 28 de febrero se despida el Papa Benedicto XVI en la Santa Sede. En Washington, D.C., Lilian Mas, Univisión.